Yo creo que uno de los principales problemas es ser periodista en un medio como Periodismo de Barrio es primero la falta de reconocimiento legal. Eso significa que ninguna institución está obligada a responderte preguntas, ninguna institución está obligada de respuestas y ninguna institución tampoco está obligada a proteger tus derechos como periodista. Básicamente tú no existes, estás como en un escenario atrapado entre el presente y el futuro porque todos sabemos que Cuba tiene que ir a ser una pluralidad de medios donde se exploren los medios cooperativos además en los medios estatales. Pero mientras eso no pase es como esa generación de una transición de medios de comunicación que no acaba de llegar. Es una sensación difícil, a veces me he sentido muy sola, a veces te sientes solo, a veces te sientes perdido, a veces quisieras tener la protección de las mismas instituciones porque casi todos nosotros venimos de medios anteriormente, o sea, venimos de gremios, yo vengo de la Facultad de Comunicación y de pronto te despiertas un día y te das cuenta que ya nada de eso está de la misma manera, o sea, que ya todas estas personas están, pero la relación con un medio como periodismo de barrio es completamente diferente. Yo creo que al final este tipo de periodismo te convierte en una mejor persona en todos los sentidos, te hace más fuerte, te hace más resistente, te hace replantearte tus relaciones con las fuentes, tus relaciones con las historias, tus lealtades es más fácil mantenerla porque no tienes una institución que te está presionando, no tienes el partido, no tienes el gobierno, o sea, estás respondiendo básicamente a tus principios como periodista, los principios que tú defiendes como medio y a las historias que tú estás haciendo, pero sí ha sido extremadamente difícil. El momento más difícil para mí fue regresar a Cuba y convertir periodismo de barrio, sacar periodismo de barrio de aquella burbuja digital de, hey, vamos a lanzar un medio de comunicación, vamos a hacer una convocatoria, y convertirlo en algo real. Yo recuerdo que alguien me decía, en abril cuando yo lanzé la convocatoria, me decía, periodismo de barrio todavía no es. Y yo le decía, sí, desde el momento en que periodismo de barrio salió online, ya es. Y ciertamente no era, hasta que no llegué a Cuba y hasta que no se sumaron Mónica, Tomás, Julio, Ismario, Heysi, periodismo de barrio no era nada, era una idea mía, pero no era absolutamente más nada. Periodismo de barrio empezó a ser a partir de octubre de 17 como se publicaron los primeros reportajes. Yo creo que eso fue un momento difícil, pero también creo que fue un momento que nos pusimos fuertes como equipo, o sea, nosotros al final salimos de todo eso, de Guantánamo y estábamos, yo creo que más unidos que antes. Y creo que lo enfrentamos también con mucha madurez y poner de acuerdo a gente para replantearse igual con cuál iba a ser el camino de periodismo barrio después de eso, fue una experiencia que nos fortaleció en plan individual. Yo creo que el hecho de que hay jóvenes en Cuba que se hayan quedado acá a trabajar o a darle otra oportunidad al país a pesar de la situación económica por un medio que no era nada, que no había hecho nada todavía, que estaba empezando con unos niveles de incertidumbre altísimos, que la gente creyera en eso, en que eso podía llegar a algún sitio y que de hecho haya llegado a donde hemos llegado hasta hoy, es lo que más ocurrió se me hace sentir. Yo quisiera que siempre que fuera como una escuela donde pudiera entrar y salir gente, o sea, que fuera como un lugar de paso donde pudiera entrar y salir gente a experimentar todo lo que quieren y después seguir, si quieren, sus rumbos en otras direcciones. Para mí el mayor impacto fue un día llegando a Campo Florido hace como 15 días y me preguntaron, un hombre me dio vota y me preguntó que dónde vivía y yo le dije no, el Castillo de Guanao. Y me dice el hombre, ah, hay una periodista que trabaja en un medio que se llama Periodismo de Barrio que estaba reportando sobre Guantanamo. Y yo lo miré así y le dije, ah, sí, yo o sea, yo nunca le dije que era yo, que me daba pena, pero el hecho de que, fue la primera vez que yo había Periodismo de Barrio salir de la web y salir de esos círculos donde yo pensaba que se consumía, de alguna manera había llegado hasta ese hombre y eso nos da muchas, como muchas esperanzas.